¿Qué es el cross-training o entrenamiento cruzado? El cross-training o entrenamiento cruzado se ha demostrado muy útil para prevenir lesiones deportivas. Consiste en intercalar sesiones de entrenamiento de disciplinas complementarias a la actividad deportiva habitual para la cual el deportista está entregando, como en el caso de los corredores, la bicicleta, tanto de montaña como de carretera, de natación o el yoga. Tres sesiones a la semana de rodaje intercaladas con entrenamiento cruzado pueden ser suficientes para una correcta prevención de lesiones producidas por la fatiga en el entrenamiento deportivo. Gracias. Gracias. Gracias.